Muy querida comunidad de madres carmelitas descalzas de este monasterio de San José y San Roque de Aguilar de la Frontera, queridos hermanos todos en el corazón de Jesús de Teresa, el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. ¿Cuánto es el calor? ¿Qué ha abrasado el desierto? ¿Qué larga la jornada? ¿Y qué mal puede pasarse esto sin agua? ¿Qué sería del mundo si no hubiera agua? Dice Teresa en el camino de perfección. Ella tan aficionada al Evangelio de la Samaritana, que veía desde niña, representado en un hermoso cuadro, en la casa abulense de Junto a la Puerta de la Moneda, la casa de su padre, don Alonso de Cepeda, y de su madre, doña Beatriz de Ahumada. Allí se fue forjando, entre los muchos hermanos que componían aquella familia numerosa, como lo eran casi todas cuando eran cristianas, la personalidad humana y el genio religioso de Teresa. Y al ver aquel cuadro, con aquella mujer vestida fuera de los cánones de la época, pidiendo a Jesús agua, Teresa repetía, en el latín que escuchaba en la iglesia, domine damiki aquan. Y una vez y otra lo recordará a sus monjas, ella que nos enseña a hacer oración, tomando la imagen de los cuatro modos de regar un huerto, que progresivamente van dejando paso al modo divino, la lluvia, el regalo del cielo, que también pedimos estos días, porque este calor tan duradero, que parece interminable este año, además de afectarnos a nosotros, está afectando a nuestros pobres campos y olivos. Pues bien, el desierto es duro, la aridez es pesada, y Jesús no nos dice, sino que puesto en pie, en medio del templo, nos grita, el que tenga sed, que venga a mí, el que cree en mí, que beba. Y somos tan necios, tan ilusos, tan torpes, digámoslo de una vez, por más que nos cueste, tan suicidas, que preferimos morir de sed, teniendo el agua tan cerca. ¿Qué pensará Teresa de nosotros? Me preguntaba yo estos días, o por mejor decirle preguntaba a ella, y me parecía no recibir como respuesta, más que una sonrisa benevolente, toda dulzura y paciencia, porque los bienaventurados son así, no se turban nunca. Le preguntaba yo, Teresa, ¿qué piensas de nuestra pobre España? ¿Qué te parece de esto? Tú que eres su patrona, proclamada por tres veces como tal, aunque, después de cada una de ellas, los partidarios del patrocinio santiaguista, a la cual no menoscababa nada, la compañía de la dama, intentaron y casi de facto consiguieron deshacer las tres declaraciones. La primera fue en 1618, muy poco después de la beatificación de la madre Teresa. Y la segunda apenas canonizada en 1622. Y la tercera, esta vez ya no fue Felipe III o Felipe IV, como las dos anteriores, sino las liberales cortes de Cádiz. Y eran precisamente los más liberales los que más abogaban por el patrocinio de la Santa Madre. Tres veces declarada patrona de España. Y a las tres hace alusión el Real Decreto del año 2013, con el que el rey convocaba o daba por buena la apertura del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa. De manera que, además de ser patrona de los abogados, de la sección femenina, del cuerpo de intendencia del ejército, de los registradores de la propiedad, de los escritores españoles, hasta de los ajedrecistas, es patrona. Además de todo eso, es patrona de España. Y por eso yo la he invocado muchas veces en estos días tristes y vergonzosos para nuestra patria. Como vergonzosas y tristes vienen siendo las últimas décadas. Desde que hemos renunciado a Dios en una nación que no puede encontrarse a sí misma, sin encontrar antes a quien es su rey. Y, como digo, Teresa no me respondía más que con una benevolente sonrisa. Y recordaba yo el himno que un gran sacerdote, periodista, literato, poeta, don José Luis Martín Descalzo, escribió para el cuarto centenario de la muerte de la Santa en 1982. El estribillo de ese himno decía así El hogar se nos apaga, vacía está nuestra mesa, vacila la fe de España, vuelve Teresa. Y es que el problema es este, que la fe de España es vacilante, encogida, cobarde, como el pabilo de una candela que no tuviese suficiente largura para que prenda en él la llama. Pero la fe de España es así no por parte de sus enemigos, de los que quisieran acabar definitivamente con ella, sino de aquellos a los que nos parece que somos los verdaderos depositarios de esa fe, porque todavía no hemos arriado la bandera, sucumbiendo a las exigencias no sólo del marxismo, sino de toda otra ideología del color o signo que sea que renuncia a Dios. Nosotros somos los cobardes y los que hemos escondido la luz debajo del celemín. Y entonces las cosas que suceden no es que sean producto de que unos tengan una ideología política y otros otra, o que de que se pretenda separar las fronteras de esta o de la otra región, o de que el estado de autonomías haya llevado a este reino de taifas en el que nadie se entiende y en el que los de una región parecen con respecto a los de la vecina, más extranjeros que los de un país con respecto al otro. No es este el problema. El problema es que le hemos dicho a Dios nos estorbas y los que se lo decimos en voz baja y educadamente es porque en nuestra vida con nuestras palabras en nuestro trabajo con nuestros hechos no le defendemos sino que también a última hora vivimos como si Dios no existiese. Cuánto bien nos haría mirar a Teresa pero no engalanada entre damascos y flores en este altar de culto que se ha colocado aquí sino mirarla en sus obras leerla porque ella es abanderada de la verdad de ese Jesucristo que es el mismo ayer y hoy y siempre y que no está sujeto a las épocas como tampoco la iglesia debe estar sujeta a las modas decía la pequeña Santa Jacinta de Fátima que le había dicho la Santísima Virgen. Mirar a Teresa es encontrarse con Jesús y se le descubre en sus libros en sus escritos y en sus hijas sus carmelitas descalzas cuando lo son según lo quiso su madre entonces son un espejo en el que España se debe mirar. Así le escribió en el pleno fragor de persecución a su reforma descalza cuando parecía que iba a ser aniquilada por los poderes eclesiásticos porque los que la defendieron fueron los del brazo secular sobre todo el rey don Felipe II a quien la reforma debe supervivencia. Pero en lo más álgido de aquella enemiga que se concitó desde muchas angulaturas eclesiales Santa Teresa le escribe a su padre Gracián y le dice mire lo que me ha escrito el doctor Velázquez este hombre era un canónigo de Toledo que estando allí la Santa Madre tomó como confesor porque era letrado y muy virtuoso y le mandó que escribiera el libro de las moradas y se lo corrigió le estimaba le estimaba la Santa y el canónigo a ella y le gustó a ella una frase que este hombre le dijo y se la escribió en una carta al padre Gracián mire que acaban con nuestra reforma que hemos de defenderla yo ya he acudido al rey pero había que escribir al papa y me ha dicho el doctor Velázquez que informemos al papa de cómo son espejos de España estas casas así llamó una vez Teresa de Jesús en una de sus cartas a estos palomarcicos de la Virgen Nuestra Señora que ella sin perdonar fatigas de todo género fue sembrando por media España las dos castillas Andalucía La Mancha hasta el reino de Murcia en tantos lugares levantó ella con su alpargata pobre un polvo que era como de estrellas porque iba envolviendo en luz y en una como magia celestial todo aquello que tocaba y fue midiendo con sus tartanas desvencijadas con sus carretas que le producían aún más dolores de los que ella ya tenía coleccionados en su cuerpo maltrecho fue midiendo los caminos de esta piel de toro nuestra tan diversa tan variopinta tan rica tan diferente en la múltiple pluralidad de sus regiones pero siempre tan una España desde que tras muchos avatares en que esta unión se iba fraguando y consolidando la santa reina Isabel la Católica junto con su esposo don Fernando consumaron la unión definitiva al anexionar el reino de Granada en el mismo año en que era descubierta y empezaba a ser evangelizada toda América gracias gracias a la gesta más gloriosa que han contemplado los siglos y que tiene como autora España España martillo de herejes luz de Trento cuna de santos la llamó don Marcelino Menéndez y Pelayo el día en que te olvides de tu origen glorioso serás una confabulación de pueblos enfrentados entre sí donde haya sentado sus reales no Cristo que quiere ser su rey sino Satanás el padre de la mentira el príncipe de este mundo para enfrentar a los hombres esto que está pasando ahora no es producto de leyes ni de votaciones es producto de que no queremos que Cristo reine pero como tenemos una patrona en el cielo que tiene como dulce obligación velar por esta tierra de María Santísima seguimos confiando en la intercesión de Teresa de Jesús y seguimos suplicándole madre y maestra hermana y amiga compañera de nuestros caminos trabajadora incansable por el reino de Dios la más santa de las mujeres y la más mujer de las santas salvando la Virgen Santísima ruega por nuestra pobre España en estas horas graves y difíciles no permitas que el pecado el mal la muerte el odio el rencor la división encuentren aquí terreno abonado enséñanos a seguir a Cristo repítenos que sólo Dios basta señálanos a la Virgen Nuestra Señora la Inmaculada Patrona de Nuestra Nación en cuyo honor tú sembraste estos palomarcitos que son espejos de España y convéncenos Teresa de que fuera de Jesús no hay verdad no hay bondad no hay unidad no hay belleza vela por España el hogar se nos apaga vacía está nuestra mesa vacila la fe de España vuelve Teresa de Jesús y la Tierra no hay bondad y la Tierra de Jesús en el hogar en el hogar y la Tierra la Tierra Gracias por ver el video.